El Vino Eterno En nombre de una bodega y que seis años más tarde exporta así en botellas la primera manzanilla, empezando así un legado que permanecerá con el paso de los siglos. Más de 200 años de historia y seis generaciones, 16 bodegas, 30.000 botas, viñas en tierras de albaricia. ¿Y si te dijeran que ya ha ocurrido? A veces lo real va más allá de lo que puedas imaginar. Bodegas Barbadillo, desde 1821. Bodegas Barbadillo, desde 1821.